¿Cómo puedo hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor Y no quiero vivir así yo Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar Que hoy te vas, que hoy te vas Y no quiero vivir así yo Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar Que hoy te vas, que hoy te vas Y si decirte, por favor no me olvides Hoy mi corazón me pide Que te aferres junto a mí Y si da media vuelta Al salir pusiera esta fuerza Que su pico deja la abierta Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti No quiero aceptar la realidad Como te lo explico al corazón No hay sentido, no hay verdad No resistirá el dolor Y no quiero vivir así no Dime qué hacer si vi No quiero imaginar Que hoy te vas, que hoy te vas Y no quiero vivir así no Dime qué hacer si vi No quiero imaginar Que hoy te vas, que hoy te vas Y si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Que su pico deja la abierta Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Para salir detrás de ti Y si das media Y si das media Y si das media Y si das media